Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de Luis Sinisterra. En el anterior video les compartimos toda la información sobre la final de mañana, donde el compatriota será pieza clave de su equipo en la Conference League. Pero el día de hoy, en horas de la tarde, Sinisterra dijo algunas palabras sobre la tricolor. Como muchos saben, él, junto a Santos Borré y Luis Díaz, son la nueva generación del equipo. Esas fueron sus palabras. Por el momento no he tenido contacto con Héctor Cárdenas, el nuevo entrenador. También es porque tengo un reto importante con el Feyenoord en la final de la Conference League. Es mejor estar enfocado. Ya cuando termine la final, estaré a las órdenes del técnico. Es lo que siempre se quiere. Sobre la eliminación de Colombia de cara al Mundial de Qatar, dijo lo siguiente. Fue algo triste. Teníamos esa fe de que podíamos llegar a conseguirlo. Hicimos nuestra parte. Desafortunadamente, no se dieron los resultados. En el interior del camerino, mucho silencio. Nadie se lo podía creer. Eso lo asimilamos rápidamente. Había que darle la vuelta, porque en los años siguientes podemos lograrlo. En el camerino se habló lo que se tenía que hablar. El técnico dijo algunas palabras, pero hasta ahí. No se tuvo una charla más profunda. Hablando de otros temas, le preguntaron a Miguel Borja sobre los rumores de su posible fichaje a River Plate. La prensa local está hablando mucho sobre esta posibilidad. Además, en Argentina dicen que hay acercamientos. Eso respondió el jugador en entrevista. Cuando a uno le va bien, siempre aparecen opciones. Pero ese tema lo maneja mi agente. Ahora estoy pensando en lo que se viene. Poder clasificar a la sudamericana es el sueño de todos y de los hinchas. Aunque el jugador no dio muchos detalles, su agente se ha recibido un par de llamadas. Solo que a esperar a una oferta o que todo se quede en rumor. Cambiando a temas internacionales, se volvió muy viral un golazo que hizo Mario Balotelli. El futbolista italiano que fue muy famoso hace algunos años, hizo un tanto brutal en Turquía, donde ahora se encuentra. Volvió loco al defensor con una serie de bicicletas y con toda la frialdad del mundo, marca de Rabona, al palo más lejano. Tremendo lujo del italiano. Lamentablemente por su actitud y poco rendimiento, se retiró de la élite del fútbol. Antes de continuar cracks, se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, salió la lista oficial de convocados para los partidos amistosos en el mes de junio. Estos fueron los escogidos por Héctor Cárdenas, José Luis Chunga de Alianza Petrolera, Iván Arboleda del Newwells, Davinson Sánchez del Tottenham, John Locumi y Daniel Muñoz del Gen, Elibeltón Palacios del Elche, Carlos Cuesta del Gen, Jairo Moreno del Pachuca, Eder Balanta del Club Brujas, Kevin Agudelo de La Spezia, Eduard Atuesta de Palmeiras, Kevin Velasco del Deportivo Cali, Luis Suárez del Granada, Rafael Santos Borré del Frankfurt, El Cucho Hernández del Watford, Ecien Alzate del Brighton, John Arias de Fluminense, Luis Sinisterra del Feyenoord y Hamilton Campas. Como vieron esta convocatoria gente, Luis Díaz era muy probable que no estuviera convocado por la final de la Champions y la sobrecarga de partidos en esta temporada. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento, en la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal, no olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.